Buenas tardes o buenos días, según nos veáis desde América Latina. Soy, como decía Filipín Víctor Viñuales, director de ECODES, de la Fundación Ecología y Desarrollo, que desarrollamos el secretariado de la Comunidad por el Clima, que es la plataforma multiactor para implementar en España con ambición el Acuerdo de París, donde se reúnen administraciones públicas, empresas, personas, ONGs. De alguna forma es una comunidad de acción que reúne a hacedores, que seguramente la RAE no ha registrado esta palabra, pero bueno, hacedores por el clima. Y por tanto no es una comunidad para reflexionar sobre por qué pasó lo que pasó, sino para contagiar la acción. Lo primero que quería decir es muchas, muchas, muchas gracias a todas las personas que estáis ahí, a las 228 personas que se han apuntado a este webinar, a las personas que lo verán en diferido, que es como muchas veces ahora, a partir de la pandemia, se ven las cosas, a las más de 50 personas que formularon preguntas concretas para Gonzalo Muñoz Abogadir, porque quieren saber sus respuestas. Muchas gracias a Gonzalo Muñoz Abogadir, luego ya lo presentaré de una forma más formal, pero no es un hombre que tiene muchas cosas, pero desde luego lo que no tiene es mucho tiempo libre. Entonces, muchas, muchas gracias. Y también muchas gracias a Filipín Menager y a Pablo, que conceptualizaron esta base de datos que luego se presentará y que la realizaron, y a Maya Siaín, que luego va a coordinar, a moderar esas entrevistas, esas preguntas para Gonzalo. Yo, muy rápidamente, de alguna forma, el que la temperatura de la Tierra respecto a los niveles preindustriales no suba más de grado y medio, sería la gran tarea de los seres vivos, que es los humanos y humanas que estamos aquí viviendo. Esta es la gran tarea. No hay otra gran tarea como esta, porque con la salud del planeta y con el clima pasa, lo que pasa con la salud de las personas. Que cuando, en la salud de las personas, cuando comienza una enfermedad, pues es fácil el pronóstico, es sencillo, con seguramente poca intervención hospitalaria se puede curar, y cuando la enfermedad se va agravando, cada vez es más y más difícil. Por eso, de alguna forma, la clave hoy es actuar ya y que no se agrave todavía más el cambio climático. El momento es ahora, y por eso, desde la Comunidad por el Clima, promovemos esta iniciativa de ambición, de ambición más urgencia, más ahora, más rápido, más masivo. Entonces, esta tarde habrá una presentación de la base de datos de acuerdos voluntarios de pioneros, de pioneros empresas, pioneros administraciones públicas, pioneros ONG, en las últimas cumbres del clima, que lo va a presentar Philippine Menager. Dos, la visión de Gonzalo Muñoz Abogavir sobre las cumbres del clima y especialmente sobre la próxima, la COP28, y tres, vamos a llamar a una especie de gran rueda de prensa que Gonzalo hace con toda esa gente que ha preguntado que pedimos disculpas porque no todas esas más de 50 preguntas se pueden formular porque si no, no acabaríamos este webinar nunca. Entonces, Philippine ha seleccionado, yo creo que eran, me parece, unas 12, que nos parecía un número razonable, pero nos parecía muy interesante esta conexión entre gente que quiere saber y que le preocupa y que le inquieta qué hacer, cómo hacer, y una persona como Gonzalo Muñoz Abogavir que ha estado y está muy en el centro de los procesos de la acción climática a nivel mundial. Entonces, Philippine, por favor, preséntanos esa base de datos de los pioneros de la acción climática. Muchísimas gracias, Víctor, por esa introducción que plantea todos los retos y todo ese webinar. es un placer estar con vosotros y vosotras hoy para hablar de no solamente la base de datos, sino de manera un poco más general de esa acción climática, de los acuerdos y los compromisos que se toman y que se han firmado en el contexto de las cumbres. Antes de dejar la palabra a Gonzalo que es el campeón y la tal de... Creo que te has muteado, Philippine. Philippine, no te oímos. Ahora sí. Ahora sí, sí. Al momento de compartir mi pantalla sea... A ver... Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Me veis? ¿Me escuchéis? Perfecto. Te vemos si te oímos, sí. Ah, perfecto. Me alegro. A ver, entonces lo que decía es que voy a hablar de esa herramienta que tenemos y de un caso concreto de políticas climatísticas para ver cómo estamos hoy con la Envisión y cuáles son los desafíos existentes. En Envisión Coop, como imagino y espero que ya lo sabéis, tenemos esa herramienta, esa base de datos que hemos creado para reunir en un solo sitio toda la información en español sobre las iniciativas lanzadas o actualizadas en las cumbres del clima. En esa base de datos están tentos compromisos que vienen por parte de organizaciones internacionales, de ONG, de gobiernos, como también por parte de las presidencias de la COP y las Naciones Unidas. Voy a presentar de manera muy rápida cómo se utiliza la base de datos, cómo se maneja, pero por favor no dudéis en hacer cualquier pregunta en el chat. A ver, cuando llegáis en la página web de Envisión Coop, en la pestaña de Acuerdo Scop, veis un mapa, un texto introductorio y un menú desplegable. En ese podéis buscar información por palabras claves, por cumbre de referencia del acuerdo y por materia. Podéis ver, hay dos maneras de ver la información que sea por país en ese mapa o sea por materias con los acuerdos clasificados por cumbre. La ficha de un acuerdo se presenta así, con una información muy general, enlaces para comprobar la información y profundizarla. También tenéis acceso a un resumen por país que se ve en la mapa así, con los acuerdos firmados, con el número solo y también en fichas dedicadas con la posibilidad de filtrar por materias. Eso es un poco toda la base de datos, todas las posibilidades técnicas, pero en Envisión Coop no solo hacemos ese trabajo de recopilar la información, sino también que hacemos análisis informes a partir de esa información. Así que después de la COP26 hemos hecho infografías para visualizar los compromisos climáticos de los países de Iberoamericana, de Iberoamérica, es decir, toda América Latina más España, que combatimos la lengua. Y hemos hecho esas infografías para clasificar o si no más bien ver los países en términos de números de acuerdos firmados y también por materias. Por supuesto, en Envisión Coop no nos paremos a eso, sino que vamos más en profundidad haciendo análisis por temas. Por ejemplo, desde la COP27 hemos hecho un análisis sobre pérdidas y daños en Iberoamérica a partir de los compromisos firmados y también trabajamos por países. Y como lo podéis ver en América Latina Chile es el país que ha firmado más acuerdos y como hoy campeón es chileno voy a aprovechar la ocasión para llamar vuestra atención sobre un tema concreto y crucial con el ejemplo de Chile que es la implementación de los compromisos. Después de la COP a ver, después de la COP27 Chile ha firmado un total de 25 acuerdos. Todas cumbres confundidas, ¿vale? son cuatro más después de la COP26. Si os habéis fijado en la diapositiva previa, podéis ver que Chile ha firmado 21 en la COP de Glasgow. Ahora son 25. Puede parecer poco, pero hay que recordar que la COP27 fue una COP muy africana, así que puede explicar por una parte. Y la repartición es la siguiente, lo que veis con esas imágenes. A ver, son más o menos intuitivas, la peor es la que está abajo al lado de la derecha, eso normalmente suele representar la adaptación y después va mucho más claro, ¿no? Con océano, biodiversidad, financiación, mitigación, transportes, en general, no solamente marítimo, y combustibles fósiles. A ver, eso ya permite ver un poco lo que es considerado como prioritario por el país. Así vemos que lo de fósiles es un tema súper clave y eso no va a sorprender a nadie porque es clave para todo el mundo. Pero podemos ir aún más allá y preguntarnos qué dicen esos acuerdos. la mayoría de esos acuerdos no son vinculantes y dan líneas más o menos abiertas de actuación, ¿no? Con ideas de reforzar la sostenibilidad o mejorar la resiliencia. Cosas así que son más ideas dinámicas que objetivos concretos. pero de todos esos 25 acuerdos he destacado los que tienen objetivos concretos que tienen o tienen plazos muy claros. Eso es otra manera de focalizarnos sobre la implementación de ver entre todos esos acuerdos lo que son más factuales, ¿no? Y es lo que podéis ver en ese diapo que al final entre todos esos 25 acuerdos esas son las medidas claras que tenemos para que ha afirmado que se ha comprometido el gobierno de Chile pero ya os digo que encontrar información a nivel del país sobre la implementación de eso es muy muy difícil. no tenemos el tiempo hoy de entrar en muchos detalles sobre las razones de eso pero algo que puedo decir ya es que por hablar con ministerios de medio ambiente no solamente de Chile sino también de otros países ellos tienen mucha dificultad en saber lo que han filmado y lo que tienen que hacer. En el caso de Chile por ejemplo es el Ministerio de Asuntos Exteriores que se va a la cumbre él tiene con una delegación más pequeña claro y después él tiene que recopilar toda la información después lo tiene que pasar al Ministerio de Medio Ambiente claro que se va a encargar de llevar eso a la concretización a la implementación y después el Ministerio de Medio Ambiente tiene que hablar con todos estos actores las de subdelegación que están implicadas en eso así que es un proceso tremendo que toma mucho tiempo pero y eso es sin olvidar que también existe la escala escala nacional que influye sobre la escala regional y la local entonces ya vemos que es algo un poco tremendo hoy tampoco tenemos el tiempo de entrar en todas las políticas climáticas de Chile porque no tenemos 12 horas pero aquí yo me he focalizado sobre la NDC de Chile solo por recordarlo una NDC por su siglo en inglés es una contribución nacional determinada es decir es un plan de acción con muchas medidas de acción climática que toma cada normalmente cada país y se compromete entre la UNFCC para realizarlo y actualizarlo y implementarlo claro a nivel nacional así que ese documento hace el enlace entre el nivel internacional y el nivel nacional local y todo eso que es un documento interesante dentro de esa NDC de Chile que hace como 50 páginas he elegido unos de objetivos de deducción o de acción que me parecían interesantes hay muchísimos más pero lo que quiero mostrar con eso es que solo con eso vemos un desafío en la implementación que ya no sé si estáis un poco mareados eso se puede y eso es normal es porque de manera más seria es un montón de información y articular todo eso informar los actores responsables ponerlo en marcha tener las capacidades y cuando hablo de capacidades hablo de manera muy global de recursos técnicos humanos tecnológicos de conocimiento lo que sea hacer todo eso cuesta y es tremendo y es por eso que en Mission Club vemos la necesidad de no solamente hacer informes no solamente difundir y comunicar no solamente hacer advocacy sino también apoyar a la implementación con varias actividades de talleres lo que sea pero lo que quería recordar con ese resumen es que hoy más bien que de crear nuevas políticas el desagio está en la implementación y con eso dejo la palabra a Víctor y a Gonzalo muchísimas gracias muchísimas gracias Filipín por presentar esta base de datos que de alguna forma marca las tareas las tareas pendientes que están ahí comprometidas yo quería presentar muy rápidamente a Gonzalo Muñoz Abogavir Gonzalo Muñoz Abogavir antes de ser champion de la COP de Chile que finalmente se tuvo que hacer en Madrid pues fue cofundador de un movimiento de Sistema B que lo que tiene como foco reescribir el ADN de la economía y reescribir el ADN de la empresa de alguna forma iría en la línea de dar una respuesta a ese diagnóstico que hizo el secretario general de Naciones Unidas que dijo que teníamos una economía que estaba liberando una batalla suicida contra la naturaleza de alguna forma sería reconstruir esa economía antes de ser champion de las cumbres del clima fue ya cofundador de esta iniciativa seguramente la gente no sabe pero fue hasta ahora el champion de más largo reinado de las cumbres porque a lo mejor estoy equivocado Gonzalo pero en realidad estuviste ejerciendo más o menos de tal el 2018 2019 2020 2021 esto no lo ha pasado a nadie y si tuviera que definir el rol de Gonzalo en estos tiempos para mí ha sido un articulador de pioneros y voluntades en los cinco continentes y con el conjunto de actores claves para construir esperanza y acción climática para mí ese sería un poco el oficio sé que no cabe muy bien en ninguna tarjeta ¿verdad? que es un poco largo pero en realidad sería ese urdidor tejedor de voluntades mover la acción climática de los actores claves de la economía y la política mundial ¿no? ese ha sido el trabajo que ha desarrollado y que sigue desarrollando ¿no? de alguna forma enlazo la última parte con lo de esperanza ¿no? porque para lograr estos objetivos que algunos de los objetivos que subrayaba Filipín tenemos que hacer un ejercicio enorme de voluntad ¿no? y la voluntad es hermana de la esperanza la voluntad no puede ser muy alta si la esperanza no es alta ¿no? entonces Gonzalo nuestra idea era que dieras un poco tu visión porque muchas veces tras las cumbres del clima hay un pozo de desesperanza de decepción no ha estado a la altura de y eso a nosotros nos preocupa mucho porque la gente desesperanzada desanimada desalentada no cambia el mundo y no hace lo que hay que hacer ¿no? entonces nos gustaría un poco tu visión ¿no? y luego abriremos ese turno de preguntas que te han ido formulando cuando quieras Gonzalo bueno muchísimas muchísimas gracias querido amigo un honor poder participar de esta instancia y poder transmitir lo que lo que creo que es una visión evidentemente sesgada desde donde me toca estar pero que pretende aportar a que juntos aumentemos no solo esa esperanza tan necesaria pero también la capacidad de actuar implementar en todo el planeta agradezco enormemente la presentación de Philippine creo que fue brillante en explicar no solo la herramienta sino que lo que hay de fondo ¿no? y quería detenerme luego un poquitito en ello creo que lo primero que es importante entender es que como humanidad probablemente este año estos últimos 12 meses o quizás un poco más los últimos dos años han sido una expresión única de esta poli crisis ¿no? de esta crisis que tiene múltiples expresiones donde coincido plenamente contigo en que la madre de las batallas es la del clima porque finalmente es la que condiciona lamentablemente todas las demás no quiere decir que no haya temas que son absolutamente urgentes ayer mismo estábamos recordando el drama que ha significado la disparidad de género en todo el mundo y por lo tanto ¿cuánto de lo que estamos hablando tiene facetas sociales múltiples en todo el mundo cuánto de lo que estamos hablando está totalmente indexado a un problema tan fundamental como el que el agua potable empieza a escasear para para todo no solo para los seres humanos en nuestra necesidad de consumo de agua sino que también en lo que significa para la producción de nuestros alimentos y sin lugar a duda evidentemente para lo que significa en la mantención de los ecosistemas estamos viviendo una situación dramática producto de nuestra y eso es lo primero que es importante entender es producto de la acción de los seres humanos de como los seres humanos hemos no solo impactado este planeta maravilloso llamado tierra sino que como los seres humanos hemos entendido el progreso el desarrollo el éxito de nuestra especie yo creo que ahí hay un elemento que es importante y quiero llevarlo a lo que son estas negociaciones y lo que es una COP una instancia en que el mundo puede sentarse en una misma sala a negociar a tomar decisiones a llegar a acuerdos que nos lleven en una ruta evidentemente mejor es una es una situación maravillosa es un diamante que debe cuidarse como oportunidad si cada uno quiere ir por la propia el destino creo que es fácil de imaginar es la ley del más fuerte simplemente y eso sin lugar a duda nos lleva a un lugar peor para la gran gran mayoría de la humanidad y para las demás especies que cohabitan con nosotros por lo tanto la COP o más que la COP el multilateralismo creo yo es absolutamente fundamental aquí por favor que nadie entienda que en las faltas de avances lo que deba cuestionarse es la necesidad o la oportunidad de los países de sentarse en una misma sala ese sería un error gravísimo gravísimo nosotros necesitamos fortalecer esa capacidad y fortalecer esa capacidad tiene que ver con que las naciones se sienten y también tiene que ver con que los demás actores puedan tener voz puedan participar puedan no solo observar sino que contribuir a esa a esa discusión y a los acuerdos a los que se llegue por lo tanto toda dinámica de transparencia en ese sentido es esencial aquí aplaudo la iniciativa de CODES de poder tomar toda esa información agruparla en una base de datos y ponerla al servicio de quienes estamos preocupados y estamos ocupados porque es muy importante tener este este panel de control si no estamos navegando a ciegas entonces el tener información información ordenada que nos permita saber dónde estamos es clave y este año pasa a ser aún más clave es el año de lo que se llama el Global Stock Take es el inventario después de París donde tenemos que ver bueno hasta dónde hemos llegado qué hemos avanzado y ahí es clave no solo los compromisos vía NDC de cada uno de los países sino que también otros actores que es lo que han comprometido y después poder llegar a Dubái con una visión clara de frente a eso que se ha comprometido cuánto se ha avanzado o sea hay una herramienta clave en sí misma es importante tú usabas muy bien la analogía del médico bueno el médico será quiero saber si yo le di este medicamento ¿se lo ha tomado o no se lo ha tomado? ¿ha bebido los vasos de agua que yo le dije que bebiera? ¿ha caminado los kilómetros que yo le pedí? si no estoy a ciegas entonces si usted ha hecho el tratamiento es parte de la información que nos va a dar no solo esta base de datos sino que el que la usemos el que la enriquezcamos el que la traduzcamos el que la fortalezcamos y lleguemos a Dubái con la capacidad de concluir sobre esa base de datos eso de nuevo fortalece el multilateralismo y fortalece la capacidad de que el multilateralismo pase a una fase de madurez donde sea capaz de ir incorporando esta información que venga de otros actores rompamos las barreras de desconfianza donde las naciones piensan y operan en un entorno en una lógica y en teoría la sociedad civil el mundo financiero opera en otra sintonía eso es parte del problema que nos tiene hoy aquí y es parte de lo que tenemos que resolver por lo tanto lo que yo esperaría que ocurra de forma muy concreta en Dubái en la COP28 es que justamente veamos como las barreras de desconfianza vía información transparencia acción evidencia puedan permitirnos ir fortaleciendo este multilateralismo multiactor que por supuesto es algo que está en el vocabulario del secretario general de las naciones unidas como algo absolutamente no solo deseable sino que necesario y urgente tú decías al principio ¿no es cierto? que yo tengo poco tiempo bueno nadie tiene mucho tiempo estamos todos contra el tiempo como humanidad estamos contra el tiempo ¿no? yo creo que eso es parte de lo que nos debe urgir pero al mismo tiempo es parte de lo que nos debe movilizar a decir bueno estamos en una oportunidad histórica única esta generación tiene en sus manos el ayudar a resolver esta policrisis de múltiples formas comenzando por como estabilizamos el medio ambiente se está dando en un momento también también muy crucial en que otros otros temas medioambientales han entrado con muchísima fuerza yo diría que la COP 27 fue una COP como decías tú muy africana pero también muy financiera fue una COP que habló fuertemente de adaptación fuertemente de pérdidas y daños todos esos temas son financieros habló por supuesto de las finanzas que se requieren para avanzar en las soluciones pocas días después se llevó a cabo en Punta del Este la primera negociación sobre contaminación por plásticos hemos llegado a un punto donde esa visión de desarrollo del desechar de un material que por supuesto tiene múltiples victorias y ha dado muchísimas oportunidades como el hecho de que estemos comunicados hoy en muchos aspectos tiene que ver con los polímeros y los plásticos que en su gran gran mayoría vienen de combustibles fósiles pero teníamos este punto ciego en que no estábamos viendo la consecuencia de ello y por lo tanto entró fuertemente esta discusión que nos debiera llevar a fines del 2024 a tener un gran acuerdo sobre este tema muy basado también en cuál es la contribución que tiene la industria plástica en la crisis climática inmediatamente hay un link entonces como el clima empieza a ser un tema de toma de decisiones en otros aspectos no solo medioambientales de Punta del Este nos fuimos a Montreal a la CBD a la cumbre de biodiversidad donde por supuesto no solo hay un deber moral ético hay una necesidad de preservar la biodiversidad por sí misma por la riqueza que representa para el planeta y para nuestro propio bienestar sino que también el vínculo directo de la destrucción de biodiversidad que tiene que detenerse y empezar a retroceder en materia que empecemos a recuperar biodiversidad por también su contribución a estabilizar el clima en el planeta todos esos temas están ocurriendo muy vinculados también a una entrada fuerte del mundo financiero el mundo financiero está entendiendo que estas temáticas son temáticas que deben ser medidas dentro de esta dimensión de éxito o fracaso de un país de una institución de un individuo de una empresa de una inversión no puede ser que sigamos operando bajo una lógica sesgadísima de éxito entendido como progreso tecnológico y financiero y el ingreso per cápita como la medida de éxito con todas estas externalidades que finalmente en la ecuación de Adam Smith habrán estado pensadas para que las resolvieran las generaciones futuras bueno eso somos nosotros ya ya somos el futuro de aquellos que tuvieron estos puntos ciegos y no quiero detenerme en la visión más económica pero la importancia de entender que en la lógica económica economía quiere decir la administración de la casa así como ecología es el estudio de esa casa hoy tenemos que entender que ecología y economía van de la mano y que no existen sino van en la comprensión de lo que está ocurriendo en esa casa vengo llegué en la madrugada de Brasil por poner un ejemplo del drama que estamos viviendo el veamos el yin y el yang hace pocos días atrás hubo una tormenta en la costa paulistana más de 700 ml en 20 horas la lluvia más intensa que ha existido en la historia de Brasil nunca en Brasil se había registrado una lluvia de esa intensidad que significó por supuesto si no me equivoco 50 muertos muchísimas personas desplazadas etcétera con todo el impacto social quienes nuevamente han tenido el mayor impacto son las personas más pobres los que están más vulnerables desde el punto de vista de dónde habitan cuáles son sus capacidades de efectivamente poder rápidamente adaptarse a esto en Chile hemos tenido unos incendios forestales descontrolados durante este verano que está terminando la próxima o en unos días el segundo mayor incendio forestal de nuestra de nuestra historia que cuando vemos los datos que nos presentaba Filipín uno de ellos es evidentemente nuestra capacidad forestal como contribución a la captura y secuestro de carbono si tenemos incendios forestales la ecuación se nos va exactamente en el lado opuesto la semana pasada tuvimos este gran evento de océanos donde el mundo avanzó en este acuerdo de conservar al menos el 30% del espacio de los océanos para conservación y con todo eso lo que contribuye a también recuperación del clima pasa a ser una gran noticia el retorno de Brasil a estas conversaciones ha sido algo fascinante estuvimos con Paul Polman ayer en un evento muy significativo con muchísimo foco en poder trabajar como humanidad en recuperar el ecosistema amazónico y panamazónico y lo digo con mucha responsabilidad algo que estábamos prohibidos de poder siquiera comentar hace un año atrás durante cuatro años se nos fue vetado a los que no fuésemos brasileros de siquiera hablar de la importancia de la amazona y de tener foco en ella y vimos por supuesto una serie de conflictos diplomáticos al respecto hoy no es el caso y por el contrario tenemos la posibilidad de un Brasil que debiera convertirse en uno de los grandes grandes ejemplos en esa lista que estaban diciendo yo espero que muy pronto Chile pase a ser el segundo de esa lista en compromiso y tengamos a Brasil puntero global en todas las materias no solo en lo que significa el Amazonas lo que significa la agricultura regenerativa lo que significa un país con un potencial energético y una matriz energética que ya es muy limpia una capacidad de avanzar rápidamente en transformar otras industrias como lo es también la industria de la movilidad se viene ahora en unas semanas más la reunión del G20 en torno a los en torno a los ministros de energía en Brasil luego en pocas semanas después vamos a tener una reunión de ministros de agricultura aquí en Chile para hablar fundamentalmente de la agenda de metano y la agenda de agricultura regenerativa están pasando muchas cosas que son contribuyen a esa capacidad de mostrar lo que podemos lograr si es que fortalecemos esos compromisos y si los implementamos y eso no puede ser algo que solo hagan los gobiernos tenemos que contribuir todos juntos por último quería mencionar la importancia de lo que se llama la agenda de los breakthroughs la agenda de los puntos de quiebre a nivel global ya sabemos que hay ciertos sectores que han cambiado rápidamente su trayectoria el más evidente por supuesto es esta migración de producción de energía eléctrica desde combustibles fósiles o en algunos lugares a partir de hidroeléctricas a energías renovables fundamentalmente solar y eólica y como eso rompió paradigmas de una forma muy muy acelerada tú Víctor que llevas trabajando en este sector durante décadas quizás puedes hacer memoria de cuáles eran las cifras soñadas en ese tema hace 10 años probablemente ni cerca de donde estamos hoy lo mismo en vehículos eléctricos hubo momentos en que esas trayectorias cambiaron eso es lo que se llaman los breakthroughs cuando una trayectoria cambia delinea la exponencial y ya termina siendo inevitable hasta lograr la descarbonización de ese sector eso es importante por sí mismo pero la invitación que yo quiero dejar acá es a que nosotros como humanidad y como grupo comprometido con esta causa pongamos nuestro foco en esos breakthroughs porque ahí está la evidencia de lo que es posible sin caer en ningún nivel de ingenuidad tenemos que tener la capacidad no solo de como muy bien lo muestra la base de datos mostrar cuáles son los compromisos pero después cuando los llevamos a la acción hay ciertos sectores de la humanidad y ya hay 7 comprometidos a nivel de los grandes países entre ellos por supuesto energía eléctrica vehículo eléctrico cemento, acero, hidrógeno verde bueno ¿qué es lo que está pasando en cada uno de los sectores y cómo ahí hay muestras de esperanza concreta sólida basada en evidencia que nos permite construir una narrativa que no es una narrativa ingenua pero es una narrativa concreta comprometida en fin dejo hasta ahí empecemos la ronda de preguntas puedo estar 3 años en esto muchísimas gracias Gonzalo por esa defensa que yo creo que es muy necesaria del multilateralismo porque yo sé no sé en Chile y en América Latina pero aquí en España hay un refrán que dice ojo con tirar el agua sucia con el niño dentro entonces una cosa es tenemos que lograr un mejor multilateralismo que funcione y otra cosa es cargarnos el multilateralismo como camino de mejora que es el único para resolver ese problema global Amaya cuando quieras conduce el interrogatorio de Gonzalo Muñoz pues sí efectivamente soy la encargada de trasladar las preguntas que habéis hecho habéis hecho muchísimas preguntas no nos va a dar tiempo a contestar a todas en directo pero si queríamos que al menos algunas pudiésemos debatirlas con Gonzalo pero no os preocupéis que las que no nos va a dar tiempo las vamos a contestar igualmente estarán alojadas en la web en porelclima.org en la parte de Ambición COP pero además os las haremos llegar por correo electrónico junto con la grabación del vídeo para que lo repaséis cuando queráis pues Gonzalo vamos a ello empezamos por todo lo alto a ver ¿qué pasará si no hacemos nada para combatir el cambio climático? Bueno esa es una una pregunta que está fácil de responder en la analogía que mencionó Víctor si yo voy al médico y el médico me dice bueno usted tiene una enfermedad este es el tratamiento y este es el pronóstico si es que usted lleva a cabo el tratamiento que yo le doy frente a la potencial pregunta que yo le diga al médico bueno ¿y qué pasaría si no hago nada? bueno pues efectivamente en el caso de las enfermedades graves la respuesta del médico será pues usted se va a morir en este caso la respuesta es algo muy similar a eso sabemos que nuestra trayectoria hoy de calentamiento global producto de cómo hemos operado y ojo aquí porque efectivamente alguien podría decir antes de el acuerdo de París nuestra trayectoria era si no me equivoco 4,3 4,5 grados de calentamiento global hoy estamos en un escenario business as usual digamos cercano a los 2,5 grados podría ser la estimación de hoy y lo que tendremos lo que tenemos como objetivo como meta ya no siquiera como como objetivo sino que como límite es los 1,5 grados eso solo se logra con acciones muy concretas que tal como ocurre con el médico requieren esfuerzos requieren cambiar hábitos requieren tener un nuevo mindset no hay no hay otro no hay no hay un remedio milagroso acá en que sin hacer nada lleguemos donde tenemos que llegar y por el contrario el no hacer nada de alguna manera ya lo estamos viviendo hoy estamos viviendo en un mundo que ya se ha sobrecalentado más de un grado respecto de cómo estaba la temperatura del planeta antes de la era industrial y y y como les os contaba de los eventos de esta semana contaba de brasil de chile pero podríamos irnos a la nevazón en california o o lo que ha sido incluso el invierno en europa en en muchos lugares con unas temperaturas que claro habrá gente que diría oh que guay que estuvo el verano pues no el invierno pues no nada de guay el tener un invierno con esas temperaturas empiezan a ocurrir que las condiciones extremas hacen que claro aumento de calor implica por lo tanto aumento de energía para aire acondicionado y aumento de frío y aumento de energía para para calefaccionar y eso hace que incluso empecemos con estos estos feedback loops ¿no? donde el impacto activa inmediatamente una un comportamiento que tiende a ser muchas veces nefasto para aquello que necesitamos resolver lo comentabas antes con el tema de los incendios ¿no? no es solo que se incendie a lo bestial que deja de absorber CO2 sino lo que emite no estamos viendo ya y hay cambio y en muchos casos hay cambio de suelos hay por supuesto en muchos casos incendios forestales que no solo están en las plantaciones de pino eucalipto sino que también en bosque nativo que cuesta muchísimo más de recuperar un suelo que se quema pierde también muchísima biodiversidad hay pérdida de biodiversidad añadida hay desplazamientos de gente hay ciclos muy perversos vamos a la siguiente un poco también en esta línea ¿no? de cómo se puede convencer a la gente que no está interesada o que sigue sin creer que el cambio climático existe y es consecuencia del ser humano yo diría que la palabra clave ahí es interés y a mí lo que me pasa hoy en día es que a esta altura ya a ratos me importa poco cuál es el interés personal que tenga la persona en el tema y si ese interés es un interés meramente financiero que venga y vamos para adelante entonces hoy la herramienta más útil para movilizar a estos no creyentes es el dinero si las personas son capaces de entender que de nuevo la economía del planeta está perdiendo toda viabilidad particularmente para la gran 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 mayoría de la población del mundo hemos visto cómo se siguen concentrando el dinero y el poder en unos pocos esa economía no funciona eso hace una economía cada vez más disfuncional y al mismo tiempo la urgencia de las crisis ambientales estas policrisis no solo ambientales sino que sociales representan muchísimas oportunidades de generar negocios que sean sustentables negocios que contribuyan a resolver esa crisis cuando hablamos a lo más simple el último que hablábamos recién bueno se necesita hoy gente y empresas que y gente que financie bosques y reforestación y regeneración de suelos degradados en prácticamente todo el mundo se está posicionando un negocio que a la vez es muy lucrativo muy rentable de recuperar capacidad natural en todo el mundo si el que va ahí a plantar los bosques y a recuperar la naturaleza lo hace simplemente porque vio que era un buen negocio bueno a mí honestamente como decimos en esta zona del mundo me chupa un huevo a mí lo que me interesa es que el tipo o la persona haga lo que nos va a servir a todos nosotros y bueno y si el día de mañana lo que estamos logrando es que las empresas la economía que genera valor para todos es aquella que por lo tanto es mejor premiada pues bien que así sea creo además que vamos a tener por supuesto estamos viendo un cambio generacional importantísimo que ayuda y acompaña esto digamos no es Ceteris Paribus también un poco de cara a futuro nos faltan siete años para llegar a 2030 cumplir con esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible alguien pregunta lo vamos a lograr y extiende un poquito más la pregunta vamos a conseguir no aumentar la temperatura del planeta en más de un grado y medio bueno es evidente que yo no tengo una bola de cristal y que soy muy consciente de que hoy como decía estamos en una trayectoria de 2,3 2,5 2,7 en función de como lo consideremos por lo tanto hoy no estamos en la trayectoria hemos mejorado en la trayectoria sin lugar a duda hay países que han contribuido más a esa mejora y hay otros que han contribuido a empeorar hay industrias que han ayudado hay otras industrias que han dificultado y por lo tanto a sabienda de que estamos frente a un desafío monstruoso si me baso solamente en el de los 1,5 grados para qué decir la agenda 2030 hemos visto como la invasión de Ucrania la pandemia ha aumentado los niveles de pobreza en muchos países incluso de miseria de hambre yo soy miembro del directorio global del Food Banking Network movemos a todos los bancos de alimentos tanto en los países donde tenemos más bancos de alimentos que McDonald's y habla de una crisis global que en muchos casos ha empeorado ahora yo no estoy dispuesto a tener una conversación sobre si tenemos que modificar ese límite de los 1,5 grados y voy a compartir con vosotros una anécdota muy personal hace unos días un periodista me hizo esa pregunta y me lo hizo un poquitito son muchas veces los periodistas de tratar de picarme no estáis siendo poco mentirosillos quienes están hablando de mantener la meta o el objetivo de los 1,5 grados en circunstancias que ya hemos visto como tantas cosas han fracasado y entonces yo le conté a esta persona me cabríe le reconozco que me me molestó la pregunta porque entendí el trasfondo también y por quién era en fin le dije mira yo hace 17 años atrás enfrenté la situación de que la menor de mis hijas yo tengo 3 hijas la menor de mis hijas a los 3 años le diagnosticaron un cáncer y un cáncer muy duro y llegado un momento empezamos a hacer todo lo que teníamos que hacer y las cosas empezaron a fallar y todo empezó a fallar y todo empezó a fallar al punto que ya no había tratamiento posible y la única posibilidad era un experimento con ella ese experimento tenía una probabilidad de éxito de entre el 8 y el 12% en función de ciertas decisiones que tomáramos y cómo funcionaron ¿se te ocurre que yo en ese momento pudiese haber dicho bueno las probabilidades son tan bajas tengo otras dos hijas me voy a preocupar y tengo tanto trabajo en la oficina que en realidad eso es lo más inteligente que yo tendría que hacer no pusimos todo lo que teníamos que hacer toda la determinación nos jugamos por supuesto por un tratamiento llámalo milagro llámalo como lo quieras llamar ella hoy tiene 21 años está estudiando medicina veterinaria en la universidad preparándose para ir a hacer un internado en una clínica en León en España es una chica saludable no estoy dispuesto a tener una conversación sobre si tenemos que cambiar nuestra meta ese es el límite y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que eso se cumpla gracias por compartir la anécdota porque creo que queda muy claro el mensaje además y nada nos alegramos que tu hija venga por España muy pronto vamos a cambiar un poco de tercio ¿qué necesita la región latinoamericana para potenciar una mayor presencia y participación conjunta en la próxima COP y dentro de todo lo que hay que hacer ¿por dónde se puede empezar? a ver yo creo que lo que necesitábamos ya lo logramos que es tener a Brasil de vuelta no tener a Brasil como región nos jugaba muy en contra y lo digo en esos cuatro años que os describí allá pues fueron jodidillos haber estado teniendo que remar por la región sin tener al hermano más grande al más potente al que tiene mayor influencia no solo no uniéndose sino que en muchos casos remando en contra pues era muy muy jodido hoy tenemos a Brasil de vuelta por lo tanto yo personalmente estoy poniendo muchísimo foco en ayudar a que Brasil no solo esté de vuelta por Brasil sino que por el mundo descubrir exactamente cuáles son aquellas dimensiones en las cuales Brasil puede generar cambios rápidos y uno de ellos sin lugar a duda por supuesto como decía es el Amazonas en conservación en frenar inmediatamente todo nivel de deforestación ayer estábamos con el profesor Carlos Nobre hablando de justamente eso en qué zonas del Amazonas hay que frenar cualquier tipo de deforestación pero además cómo hay que hacer reconversión de ciertas industrias poner todos los incentivos cómo operan coordinadamente los distintos gobiernos subnacionales en el Brasil y después cómo Brasil puede en su volver participar de esta agenda de los breakthroughs en aquellos hitos donde sabemos que el mundo tiene una posibilidad de acelerar cambios masivos entonces necesitamos a Brasil yo estoy poniéndole efectivamente mucho foco en ello voy a estar el 21 en Río participando de esa reunión con el ánimo de que ojalá Brasil vuelva se incorpore a la agenda de los breakthroughs por el bien de Brasil y luego yo esperaría que eso genere naturalmente una influencia directa en Argentina y en México como dos zonas prioritarias en este minuto para mí la agenda más más prioritaria está puesta sin lugar a duda en Brasil en que Chile continúe con ese liderazgo que creo que está muy marcado Chile es un muy buen ejemplo del alumno aplicado un poco lo que mostraba Filipinas estábamos haciendo las tareas y estamos con múltiples dificultades ayer fue rechazado el proyecto de reforma tributaria con lo cual vamos a tener dificultades añadidas en este desafío que en ese caso era más allá de los temas medioambientales en una agenda más completa pero se están haciendo los trabajos tenemos el desafío ahora de recuperarnos después de estos incendios hay muchísimo que hacer pero es el alumno aplicado y espero que eso sirva para que Colombia Brasil Chile y Barbados Ecuador sean países donde esta agenda se está trabajando de manera seria para el país para la región y para el mundo ahí es donde estoy poniendo muchísimo esfuerzo en fundamentalmente como os decía antes la agenda de los breakthroughs evidentemente las campañas Race to Zero Race to Resilience el clásico Financial Alliance for Net Zero estamos lanzando algunos consejos consultivos en la región para que haya mucha coordinación de Latinoamérica en este tema que creo que las bases sin lugar a duda están puestas perfecto ahí disculpad ¿cómo se puede conseguir que sea efectiva una campaña para sensibilizar a quienes toman las decisiones? a cada a cada persona hay que hablarle en su idioma nada sensibiliza mejor a un político que el potencial de acceder a votos o eventualmente el riesgo de perder votos así como a un empresario empresaria le interesa la participación de mercado y ahí lo que nosotros hemos hecho es trabajar fuertemente con dinámicas de un modelo de competencia colaborativa las campañas Race to Zero y Race to Zero se llaman Race la carrera no porque no tuviésemos otro nombre digamos sino que porque efectivamente estamos en un momento de máxima urgencia que requiere la aceleración completa y tenemos una meta tenemos un objetivo que tenemos que lograr en este caso por supuesto es una carrera muy particular en la cual no se gana cuando el primero cruza la meta sino que se gana cuando el último o por lo menos el 50% más uno cruza la meta y en ese sentido lo que hemos creado son las condiciones para que eso ayude a una linda competencia dentro de los actores quien está corriendo más rápido que esa persona tenga la posibilidad de usar eso de manera comunicacional hemos generado instancias fabulosas a nivel de gobiernos subnacionales como los gobiernos subnacionales los estados las comunidades autónomas en España los estados subnacionales en países como Brasil o como Estados Unidos al empezar estas carreras le generan el ruido de competencia al gobierno central los municipios se la generan al estado subnacional dentro de las empresas se generan acciones de competencia de alguna manera en el sector en la industria pero todos saben que esto está basado en lo que llamamos nosotros la colaboración radical aquí no es algo que sea el botín de un individuo sino que es como cada uno de los actores contribuye al bien común a través de correr a su máxima velocidad seguimos ¿cómo afecta el cambio climático a los desafíos y desigualdades desde un punto de vista de género que lo comentábamos antes ayer fue el día de la mujer ¿cómo afecta todo esto? Es sabido por una parte que la la crisis climática y en general las crisis medioambientales afectan considerablemente más a mujeres y niñas que lo que hace con los varones y por lo tanto hay más allá de cómo afecta a los desafíos de desigualdad cuánto de la crisis climática está anclada en un modelo desigual entonces eso es algo que necesitamos corregir por el deber de corregir ámbitos de desigualdad y luego por supuesto porque sabemos que las soluciones muchas veces tienen mano de mujer hablamos de que esta es una crisis que es una crisis muy masculina donde las soluciones son muy femeninas y estoy hablando de formas hay mujeres muy masculinas y hay hombres muy femeninos también en su forma de actuar cuando hablamos fundamentalmente de aspectos de cuidado de aspectos de cómo abordar las problemáticas cuán holísticos se pueden hacer las soluciones cuánto se le pone de importancia al proceso respecto del resultado en ese sentido sabemos que una de las soluciones más claves para abordar la crisis climática a nivel global es educar niñas potenciar y empoderar niñas eso sin lugar a duda tiene un rol fundamental lamentablemente no es un tema de cortísimo plazo es un tema que ayuda a construir una cultura para un par de décadas pero eso es algo que se tiene que fortalecer en todo el mundo y estamos viendo cómo en aquellos por ejemplo directorios donde hay mayor presencia femenina en los gobiernos corporativos estos temas son tomadas con mucho mayor amplitud mucho mayor seriedad y con mucho mejores resultados pues nos estamos acercando a la hora no queremos abusar ni de tu tiempo ni del tiempo de quien está con nosotros pero sí me gustaría hacer dos preguntas más si te parece antes de ir cerrando te la leo pero bueno la tienes en pantalla porque es un poco larga seguimos hablando de mujeres en este caso de las mujeres indígenas ¿qué opciones tienen las mujeres indígenas como parte de pueblos en situación de vulnerabilidad para ser beneficiarias de proyectos de adaptación y de resiliencia en los países más desprotegidos de Latinoamérica donde se han dado en concesiones los bienes comunes esencialmente los bosques desde hace más de 50 años bueno mucho de lo que conversamos ayer y antes de ayer en Brasil tenía que ver exactamente con eso de cómo cambiar la lógica del manejo de los ámbitos patrimoniales de los recursos que tiene un país como Brasil y una zona como la Amazonas fundamentalmente basando su gestión hoy en día en mujeres de pueblos indígenas esa sería una expectativa que yo creo que debiera verse muy bien reflejada en el avance que pueda tener Brasil en esta agenda por supuesto yo estoy trabajando también mucho con Razan Al Mubarak la champion de los emiratos que viene de todo un background asociado a naturaleza y entonces junta perfectamente las dos agendas la agenda de naturaleza y biodiversidad con la agenda femenina y cuando hemos hablado de Latinoamérica casi que la pregunta que nos hemos hecho es cómo trabajar juntos para ayudar a resolver esta pregunta que me estás poniendo tú en la pantalla Maya por lo tanto yo esperaría que parte del progreso que veamos de aquí a la COP30 que debiera ser en Brasil debiera mostrarnos avances significativos en esta materia casi como para dejar el desafío de saquemos la foto hoy y saquemos la foto dentro de dos años a fines del 2025 y veamos cuánto se avanzó porque para que Brasil tenga éxito en esta materia esta es una de las preguntas que hay que responder adecuadamente Muy bien estaremos muy pendientes ¿Cuáles han sido los avances para integrar las soluciones basadas en la naturaleza en el ámbito de la acción climática? Bueno el primer avance ha sido integrar las soluciones basadas en la naturaleza como un concepto que es absolutamente válido lamentablemente dentro del multilateralismo pero dentro también de la forma como operamos como sociedad global tendemos a muchas veces separar los temas y eso para mí fue una tremenda sorpresa cuando viniendo del mundo más bien de las B-Corps y la economía circular me integré ya más fuertemente al tema climático y no podía creer que las soluciones basadas en la naturaleza estuviesen muchas veces tan cuestionadas hoy en día ya están tremendamente integradas necesitamos sin lugar a dudas generar mejores puentes entre la acción de naturaleza viniendo de la COP de biodiversidad la CBD con todo lo que tiene que ver con la COP de clima para que sean parte de en todos los ámbitos de la misma agenda eso uno de los desafíos que tenemos como equipo global pero uno de los avances más valiosos ha sido por un lado la fuerza con que han entrado los océanos en la economía azul lo que vimos la semana pasada es producto de esto mismo de la importancia que se le empieza a dar a raíz de la evidencia científica a raíz de los impactos a raíz de las oportunidades y por otro lado cuánta fuerza está tomando el concepto de agricultura regenerativa y la regeneración y la restauración como modelos de negocio donde ya cada vez es menos aceptable el que una empresa o una operación de cualquier tipo pueda generar daños en el entorno natural y por el contrario se empieza a naturalmente aspirar a que la recuperación de ecosistemas tenga un valor también financiero yo espero que el siguiente avance que veamos en los próximos pocos años sea cómo van a cambiar las normas de contabilidad a nivel global el trabajo que se está haciendo en la fundación IFRS y en SASB busca justamente que aspectos de emisiones aspectos de biodiversidad aspectos también asociados a género estén contabilizados en los balances financieros de las instituciones y por lo tanto se deban reportar tengan un valor y eso estimule mucho más rápido a los cambios que requerimos pues hasta aquí hemos llegado con el tiempo de las preguntas en directo os recuerdo que las demás eran contestadas en la web en porelclima.org y que os lo haremos llegar y bueno antes de invitar a Víctor y a Filipina que se vuelvan a sumar para despedirnos sí me gustaría saber Gonzalo si podemos ser optimistas porque muchas veces cuando trabajamos con estos temas a veces las malas noticias pesan mucho o también hay momentos en los que a lo mejor te cansas pero después de escucharte creo que el optimismo es una buenísima opción y es eso es una opción es una decisión y ojo a que ese optimismo tiene que estar basado en el realismo yo digo todos los días yo me despierto muy realista consciente de los desafíos que tenemos y tomo la decisión de actuar de manera optimista si no estaría dispuesto y vuelvo un poco a la experiencia que os conté con mi hija estuvo muy basado en cómo enfrentar esto determinados a que sea cual sea el resultado finalmente la única certeza que tengas es que tú diste el máximo de ti y sí es importante entender de nuevo ese realismo también tiene que tener en consideración no sólo el drama que estamos enfrentando las dificultades que estamos enfrentando sino que todo ello que hemos mejorado tenemos que saber reconocer dónde ha habido trayectorias que incluso han superado nuestra propia visión yo estaba mirando como ejemplo hace unas semanas atrás un vídeo de Greenpeace de hace 10 años en que el objetivo que ellos peleaban casi como una ilusión eran los dos grados y hablaban y frustrados de que el mundo no estuviese avanzando para los dos grados puedo conversar con el presidente o la presidenta de Greenpeace y decirle ¿qué pasó? ¿en qué momento vosotros vais a reconocer que el mundo está mucho mejor en ciertos ámbitos? no porque lo hayamos resuelto todo es porque si no somos capaces de reconocer los avances que hemos hecho nos vamos a perder en el pesimismo en el negativismo y ¿sabe qué? eso hace que los malos ganen muchísimas gracias a toda la gente que formuló esas buenas preguntas tanto las que se han formulado por Amaya a Gonzalo Muñoz a Bogavir como las que lamentablemente por tiempo no se han podido formular y muchas muchísimas gracias por las inspiradoras respuestas de Gonzalo ¿no? que nos ha recordado algo con su experiencia tan profunda personal y es que no solo debemos pelear por las causas estadísticamente probables de victoria fácil ¿no? también tenemos que pelear por las causas estadísticamente improbables y seguramente esta es una de las causas en las que efectivamente nadie puede decir que sí que lo tenemos todo a favor que vamos a lograrlo pero no sé si recordáis ese final no sé si te acuerdas Gonzalo del Señor de los Anillos ¿no? donde en la batalla final contra el Señor Oscuro me parece que Aragón dice bueno puede que llegue el día ¿no? pero ese día no ha llegado quiero decir no es el día para que bajemos los brazos ¿no? y nos rindamos no digamos no se puede hacer nada no vamos a seguir peleando ¿no? y yo quería acabar ¿no? con una un correo que me ha remitido Virgilio que fue un poeta que vivió nació 70 años antes de Cristo ¿no? y murió 19 años antes de Cristo pero no se sabe de dónde me ha mandado un correo para este cierre ¿no? y Virgilio decía pueden quienes creen que pueden una muy buena parte de las respuestas de Gonzalo iban en esta dirección interpretando y poniendo en otras palabras ese enfoque de Virgilio o sea que muchísimas gracias como la gente que estamos aquí ¿no? reunidos en esta nube ¿no? digital ¿no? pues soñamos cosas parecidas seguro que en algún momento nos volveremos a encontrar en Chile en Brasil en siempre en la pelea por mejorar el mundo y hacer las paces al fin con la naturaleza muchas gracias Gonzalo y muchas gracias a todos los participantes muchas más gracias te he enviado muchos saludos doña Jimena querido bueno bueno un abrazo enorme hasta luego gracias y gracias por los asistentes gracias por estar nos vamos a cortar el zoom muchísimas gracias por estar y nos os vemos muy pronto para otros eventos y otras publicaciones que tengáis un buen día un buen día